Bueno, ha pasado de todo, señores. Estamos sin dormir, sobre todo Antonio, que me pasa a todos los reportes diarios. Ahí estoy siempre. Pero vamos a comenzar primero con lo que todos nos hemos quedado como fríos porque han habido amores, desamores, pero bueno, amores entre sábanas. Si esas sábanas hablaran, señores, las cosas que nos contaran. Pero bueno, vamos a empezar. Resulta ser que Alicia Machado le ha bajado el romance a Kimberly y está ahora con Roberto Romano. Pero muy inteligente, ellos se metieron a dormir juntos y se quitaron los micrófonos. Se pusieron las sábanas por encima y por supuesto la jefa, pero miren los arrumados ahí. Cobíjense, cobíjense. Eso se llama spooning en este país, que es la cucharita. Después de la fiesta tejana que tuvieron. Bueno, que fiesta tejana, bueno, es que Alicia también le dijo claramente que a ella le gustaban los hombres. Que la dominaran. Que la dominaran, no puedo decir. Bueno, empieza con C y termina con N. Hubo rodeo, hubo rodeo ahí. Y él le quedó clarísimo y entonces, pero la coquetería ha sido una locura porque la verdad es que ella dijo, además muy inteligente Alicia, le hizo entender a Roberto que no era nada saludable que se metiera con la mujer de un grupero porque los gruperos tenían muchos amigos. Ajá. Oye, aparte le dijo. Amigos peligrosos, quiso dar a entender ella. Y Romano que dijo como que, o sea que mi vida corre peligro. Más o menos por ahí fue la cosa. Oye, pero otros que estuvieron también de arrumacos, besitos, masajitos. Se veía venir, se veía venir. No hay que ser astrólogo para saber que Verónica Montes, que le está dando esos masajes tan fuertes a nuestro querido Jorge Aravina, se han metido en el cuarto ese, que ese cuarto es para fumar y es individual. Y lo que no se venía es que los micrófonos estaban encendidos. Y lo que se escuchaba de los semejantes besos que se estaban dando ahí era una cosa impresionante. Hasta que la jefa dijo, oigan niñitos, ese cuarto es para una sola persona. Y salió la Verónica con la boca toda roja, hinchada, así maltratada, que Jorge le dice, oye, mírate la boca en el espejo como la tienes. Y cuando se volteó, era como que, oh, no lo puedo creer. O sea, quedaron súper en evidencia. Pero bueno, los dos están solteros, sin compromiso. Y ya desmintieron la publicista de nuestro querido Rafa Maya, de que ella no tiene ninguna relación con Rafa Maya, como ella lo dio a entender. Y sacaron un comunicado de este tamaño el viernes, después que nosotros en el programa dijimos que ella había dicho eso. Claro, aclarado el asunto, qué bueno. Que se quieran, que se conozcan y lo que sigue. Bueno, pero el concurso empieza esta noche, la parte fuerte, cuando... No, perdón, Antonio. Tiene que salir uno por ahí. La parte fuerte fue cuando Cristian de la Campa le dijo a Anaí, después que le había hablado a la subida, mi amor, esta relación se acabó, porque por culpa tuya casi me eliminan y me nominan. Entonces ella ha entrado en este drama diciendo que ella está enamorada, que ella no sabe cómo manejar sus sentimientos. Y él le dijo, oye, si tú vas a estar con esta locura conmigo, estos celos psicopáticos que tienes... Ay, pero es que sí está intensa, Rodney. Está muy intensa. ¿Es una estrategia de él o no? Es la estrategia de ella, ella es la que se estrategia de hacerse todo este drama queen. Pero, ¿cómo tú te vas a enamorar en 42, o sea, 48 horas? Bueno, vamos a decir una semana que tienen juntos. Que sí le convino a Cristian estar con ella porque la salvó, lo salvó, lo llevó a la suite, pero también no hay necesidades. Y se comió el mandado, pero se parece que el mandado no le cayó nada bien porque sí se lo dijeron, este voto castigo para ti ha sido terrible. Él dijo, yo, antes de que me sigan castigando, me voy por la izquierda. La cosa es que esta noche, finalmente, vamos a saber a quién van a eliminar. Lunes de eliminación, yo creo, sinceramente, y es mi opinión muy humilde... ¿Quién crees que se va? Tefi. Yo también creo que tefi. Pero ¿por qué? No porque la gente... Porque Tefi fuera mejor para el show, se los digo, porque da mucho show. ¿Qué es lo que pasa? Este niño tiene una cantidad de seguidores extraordinarios... Que están votando. Fuera Tefi, fuera Tefi, fuera Tefi, fuera Tefi. Y la Tefi va a salir sin desventaja. Pero fíjate que yo en redes sociales he estado checando mucho y la gente está diciendo, no, que se vaya Tefi, que se vaya Tefi. Incluso yo una encuesta que hice así a Mateur, también la gente como que no le ha gustado la manera que ella se ha desarrollado porque se la pasa llorando. Bueno, sí, pero yo no... Ojo, las lágrimas de Tefi yo la verdad es que se las respeto porque lo que pasó a ella fue horrible. Y ella vino con muy buena actitud, pero sí es cierto que luego se desplomó y yo creo que el problema aquí grave, de verdad, son los seguidores de este niño. Pero si en las redes alguien está con el teléfono del niño diciendo, a ver, tropa, voten a Tefi. Empanaditas. Empanaditas, cómense ese empanado. El caso es que a las 2 de la tarde ya tenían la malita cada uno, hechos y preparados para esta noche. Exactamente, pero bueno, esta noche a las 7 no se pueden perder la casa de los famosos porque yo por lo menos no me aguanto la ansiedad de saber quién va a ser el primer eliminado. Así es. El primer eliminación, ahí tienen ustedes. Y además también todavía pueden votar, ¿eh? Todavía hay unos minutos. ¿Cuántas veces has votado, Antonio? Yo no hago más que informarme por telemundo.com, hay todas las noticias. Y además también ustedes pueden votar.